Tengo el gusto con... A usted ¿Cuántos años ya como luchador, A usted? Ya llevo, gracias a Dios cumplimos dos años en noviembre del año pasado como profesional ¿Qué te trajo a ser luchador? Desde chiquito tengo esa inspiración, mi papá pues me metió esa motivación inconscientemente viendo películas y de ese tipo de cosas y pues bueno, hasta que yo decidí tomar las riendas de mi camino decidí probar y pues gracias a Dios aquí estamos y vamos a darle con todo ¿Qué perspectivas tienes para este 2019? Pues estoy esperando retos, que se me abran oportunidades principalmente para demostrar mi trabajo para demostrar lo aprendido, gracias a Dios poco a poco nos vamos abriendo puertas en el camino se me vienen presentando personas que me han brindado la mano de una manera increíble pues primero Dios vamos por más y no nos pierdan de vista porque vamos a dar de qué hablar